68, fracción 1, ambos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 167, fracción 1 y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como los artículos 75 y 76 y 77 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, es que nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía de iniciativas con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar un párrafo del artículo 69 de la Ley Estatal de Educación con la finalidad de fortalecer la figura de la familia y reforzar el tejido social al tenor de las siguientes posiciones emotivas. La familia es el primer agente socializador de los hijos. Educar es un reto, una enorme responsabilidad que a su vez se convierte en una de nuestras mayores satisfacciones. Sin embargo, el ser madre y padre es la tarea más difícil del ser humano, porque no tenemos unas más destrucciones. La mayoría de las ocasiones se ejerce esta labor sin conocimiento ni experiencia previa. Por lo regular, intentamos educar a los hijos siguiendo conductas similares a las que percibimos de nuestros padres cuando éramos niños. Sin embargo, la sociedad ha cambiado y la figura de la familia no ha quedado ajena a estas modificaciones sociales. Es evidente que nuestra sociedad en los últimos años ha sufrido cambios profundos y desafortunadamente uno de los pilares de la convivencia armónica está en riesgo. Me refiero al conjunto de valores que dan forma de carácter, formación y personalidad de las mujeres y hombres que integramos nuestra comunidad. Los valores se forjan de acuerdo con las necesidades de cada sociedad. Es decir, no hay una definición objetiva al respecto, sino que todo es relativo. No obstante, podemos entender los valores en conjunto de creencias, costumbres y normas que orientan la conducta del ser humano. Los seres humanos vamos integrando los valores morales en el núcleo familiar. Ahí aprendemos el respeto, la honestidad, la generosidad, la responsabilidad y la tolerancia entre otros. A medida que maduramos, nos vamos familiarizando con los valores sociales y comenzamos a pensar en igualdad, solidaridad, libertad, justicia, etc. Pero parece que este proceso se ha paralizado, ha dejado de funcionar, el nulo o poco establecimiento de normas y límites dentro del núcleo familiar impide a sus integrantes respetar y aceptar de forma adecuada las normas que de igual manera existen en la sociedad.